Aquí van, Ando de Santo Pante, 1986, la elevación de flujos de masa. Centros educativos de todo el país demuestran lo mejor de su talento y creatividad para participar en el Festival Estudiantil de las Artes. Este viernes, ellos abrieron las competencias. Por un lado transformamos las asignaturas de artes plásticas, de música, dentro del proyecto de ética y estética. Y una parte fundamental era el festival, para que tengan la posibilidad de expresarse artísticamente, de sacar esa creatividad que tienen los estudiantes. Es algo genial, porque nos hace salir de las aulas, nos hace interactuar más, conocer más personas mediante el colegio. Salir de las aulas, unir todas las materias, nos parece algo maravilloso, algo que nos llena y es el momento de disfrutar el colegio. Atención si usted quiere que su centro educativo participe. En cada centro educativo, los estudiantes con sus docentes se organizan para ver quiénes quieren participar. Hay un reglamento bastante sencillo que tienen en todos los centros educativos, de cómo hacer la fase del centro educativo, cómo pasar a la circuital, la regional y la nacional. Las inscripciones de la etapa inicial se realizarán del 21 al 25 de mayo. Este festival se realiza hace 35 años.